¿Qué es el promedio? ¿Qué es el promedio? El promedio es 22, pues ahora un 1. La suma es 45, el promedio es, vaya por Dios, vamos a sumar otro 1. Simplemente para que se vea que los promedios están hechos con coma flotante. Ya se veía con el punto 0, pero que, claro, yo quiero hacer un promedio. Aunque yo meta números enteros, los promedios no son números enteros. Bueno, y esto es lo que hace. Y al final, como señalador de final, pues tenemos el menos 1. Estos, vamos a imaginar que son enteros positivos. Si no, tendría que ingeniarme de otro modo, lo cual me complicaría un poquito la vida porque tendría que distinguir una entrada que sea entero de algo que no sea entero. Y entonces esto es más simple que todo eso. Y fijaros que si necesito mezclar ambas cosas, no hay problema en el sentido de que lo que se lee son strings, pero tendría que tener cuidado de ese string, ver si corresponde un entero o no. Y entonces tengo que tener un poquito más de cuidado sobre cómo manejo ese string. Porque el read por sí solo, como necesita decirlo en qué tipo lo hago, pues si pongo el read en un entero y no pongo un entero, pues me va a dar un error de parsing. Pero eso es un asunto secundario. Entonces aquí el indicador de final de la interacción es el menos 1. Ya hemos terminado la interacción y aquí me he dado ya la suma total y el promedio total que coincide, por supuesto, con el último que hayamos hecho. Bien, una interacción muy simple. Lo único que ocurre es que es una interacción que va a ser típicamente recursiva. Ya habíamos visto alguna ayer, similar a los cubos. Y simplemente aquí, porque lo que más me interesa es algo muy simple, pero que aquí es una interacción que tiene un argumento en el cual vamos a ir actualizando la información que me interesa según va evolucionando el cómputo. Entonces, este promedio, por cierto, está programado con una interacción IO-VOID porque yo no quiero sacar ningún valor asociado, suponiendo que esta es mi interacción principal y que este resultado que saca solo lo quiero mostrar, pero no lo quiero llevar a ningún otro cómputo. Entonces, por eso es un IO-VOID. Por lo demás, este promedio lleva todo el trabajo importante, una función auxiliar, promedio prima, que tiene un parámetro adicional que he puesto ahí en forma de pareja, pero que podrían ser dos parámetros separados. He puesto ahí una pareja como diciendo, el estado de mi cómputo representado aquí como una pareja. Y este estado va a ir llevando la suma acumulada y el promedio. Entonces, esto es lo que vamos a ir... No, es la suma acumulada y el número de elementos. El promedio no, porque el promedio simplemente lo vamos a calcular cada vez. Lo que yo tengo que ir manteniendo de una vez a la siguiente en la interacción, tengo que ir manteniendo cuánta suma llevo acumulada y cuántos elementos tengo, porque cada vez que hago un promedio tengo que hacer la suma nueva con el número de elementos nuevo que ya tenía. Por consiguiente, tengo que, como estado del cómputo, necesito dos cosas, que podrían ir como dos argumentos sueltos o como una pareja, que es como está puesto aquí. ¿Vale? Entonces, este es el valor inicial de la pareja suma y número de elementos leídos. Y por lo demás, pues ya no hay ningún misterio aquí. El promedio con la pareja, con la suma hasta ese momento S y con el número de elementos N, es una interacción, es un do de una secuencia de acciones. Donde fijaros que aquí, como estructura, veis que aquí tenemos, pues una de las acciones es un if the nurse, porque tengo que hacer un trabajo condicional dependiendo de que pase una cosa u otra con el número leído. Y lo que me interesa aquí es, veis, también tengo a mi disposición los where definiciones locales en forma de where. Entonces, en esta definición tengo un do y luego unas definiciones locales que afectan a todo lo que se está haciendo aquí en este do. Bien, pues entonces, lo primero que te voy a hacer es leer el entero. Esto es el getInt que habíamos visto en la clase anterior, que aquí se llama leInt, que recuerdo que no viene dado en el preludio, lo hemos tenido que programar igual que vimos ayer. Y una vez que lo tengo leído y recogido el valor asociado en k, pues ya trabajo con este k. Si k es menos uno, pues entonces ya muestro, este muestra es una función auxiliar que se encarga de calcular el promedio y mostrar. Entonces, este muestra tiene que ser una acción. Fijaros que esto no me puede devolver un número, un promedio, no. Esto es una acción. Por eso este muestra va a ser una acción y como son una acción compuesta, por eso es un do. Ahora nos vamos a ese muestra de ahí. Pero aquí simplemente es mostrar lo que corresponde a la suma acumulada y al número de parámetros n. Si no he terminado, pues entonces muestro también. Lo único que ocurre es que muestro con lo que acabo de leer. Por eso es la propia rutina muestra, pero con la suma aumentada con el k que acabo de leer y con el número de elementos aumentado en uno. Y luego, después de ello, pues continúo el bucle. Es decir, que llamo al mismo promedio, pero también de nuevo con esta pareja. Aquí fijaros que está repetido dos veces, podría haber puesto una definición local para ahorrarme esta repetición. No tanto por el trabajo, que en este caso es muy pequeño, sino por la cuestión más visual y de estilo. Decir, bueno, si eso te aparece dos veces, casi mejor ponlo una sola vez, una definición local, porque entonces ya luego se sabe que te estás refiriendo a lo mismo. No tengo que ir mirando y decir, ah, es que aquí y aquí es lo mismo. Bueno, vale, pero eso es un detalle menor. Bien, la cuestión es que este, el argumento de la interacción promedia, juega el papel de estado del cómputo que va evolucionando. Según vamos pasando, vamos haciendo interacciones nuevas que van contribuyendo a los argumentos de la nueva invocación a la interacción. En este WHERE, pues definimos localmente, fijaros que este WHERE, este es un WHERE que afecta la definición a la ecuación de promedia. Entonces, todo lo que esté en promedia, pues está afectado por este WHERE. O sea, la validez de estas definiciones locales, pues es todo lo que esté aquí. Pero fijaros que no me vengo aquí, porque si me viniese aquí, pues tendría un problema de indentación. Entonces, el WHERE abre su propia indentación. Si tuviese más funciones locales en WHERE, deberían ir todas aquí, en columna. Esta definición local, estoy definiendo esta acción auxiliar. Yo aquí puedo definir cualquier cosa localmente, cualquier tipo de función. Pero en este caso es una función que es una interacción, es una acción sundu. Esta muestra consiste en hacer dos cosas. Primero, poner un poco de información de qué es lo que, sobre lo que estoy mostrando. Entonces, escribir una línea. La suma es, pues, este string concatenado con la S, que era la suma, convertida en string. Por eso es el show. Y entonces, por eso nos aparecía en la interacción que teníamos por ahí. La suma es no sé cuánto. Y luego, en otra línea, pues, análogo para el promedio, donde en el caso del promedio, lo único, pues, recordar que hay que hacer un poquito de trabajo aquí, de que S se están leyendo enteros. ¿Por qué se están leyendo enteros? Porque lee int, lee enteros, int. Y lo estoy recogiendo en k. Luego, lo que está haciendo en la suma, estamos sumando enteros. Luego, en S me encuentro enteros. Aquí en N también tendría enteros. Pero no puedo hacer la división con barra, la división real con enteros. Porque me protestan los tipos. Eso ya nos ha pasado en otras ocasiones. Tengo que convertir ambas cosas a double, por ejemplo, o float. En este caso está hecho en double. Y, bueno, pues, entonces ya lo tenemos con esta conversión front integral. Esto ya se está convirtiendo en un tipo de la clase que pida el contexto. Y el contexto está pidiendo un double. Si no pusiera esto, dice front integral S. Pero front integral en qué valor. Bueno, con la barra es posible que ya tuviese información suficiente. Pero, en fin, aquí, para más exactitud, dice esto lo quiero que me lo conviertas en double. Entonces, este show de esto convertido en double.